Le saludo con mucho gusto, ¿cómo ha estado usted? Ayanoche le mandé un podcast de lo que uno alcanza a ver a la Alameda. A ver si le gusta lo que le enviamos. Tiene que ver directamente con... Bueno, la Alameda ya está limpia después de los zafarranchos del sábado, pero vale la pena verla. Está al fin y al cabo el centro de la capital del país, así el centro como recreativo. Chapultepec y la Alameda son como los lugares emblemáticos, como los históricos, por decirlo de alguna manera. Bueno, yo espero que esté usted bien, ya se acerca el fin de semana. Nosotros vamos a transmitir mañana desde Cancún. Vamos a participar, que esto es una de las cosas interesantes. Pirata Radio acaba de salir al aire y creo que está haciendo un trabajo formidable. Gente joven que está echada para adelante, que está buscando nuevos derroteros, nuevas formas de expresión. En un lugar, en un puerto como es Cancún, que es un lugar importantísimo. O sea, yo entiendo que se habla fundamentalmente del turismo, pero ahí han ido creciendo ya nuevas generaciones. Cancún ya es otra cosa, ¿no? De lo que algún, hace que será 20 o 30 años pensábamos. Yo no dudaría, sin saberlo, que debe de tener más de un millón de habitantes. Yo de cualquier manera, al ratito ahí que ando por allá, le mando un podcast, si le parece, y le muestro como sea algo aspiracional. El mar es el mar, ¿no? Y está en verdad muy... He tenido oportunidad de ir recientemente a Cancún y es un lugar que... El gran asunto está en que de repente es muy abrumador, hay mucha gente por doquier, pero es un lugar bellísimo, bellísimo, en verdad que se lo digo, con esta posibilidad del mar Caribe, del otro mar, y mucha gente, gente que está haciendo trabajo padrísimo allá, de toda índole, de toda índole. Bueno, oiga, esa es una de las cosas que le cuento, mañana transmitiremos desde allá. Le mandé esto de la Alameda, pero sobre todo hoy lo que me quisiera dedicar, yo sé que me van a poner muchas caras de guato, es que ayer la Ciudad de México cambió de gobernante. ¿Qué es lo que se puede esperar del nuevo gobernante? ¿Qué es lo que se puede esperar ahora con Miguel Ángel Mancera? Yo creo que hay algunos puntos finos que a mí me gustan mucho de lo que planteo. Un discurso interesante, no hay que olvidar que Miguel Ángel Mancera no pertenece al PRD, no es de un partido político, pues, como tal, nunca ha anunciado que vaya a participar. Yo se lo he preguntado dos o tres veces y dice, no, yo como ando bien, y creo que ha formado un gabinete también interesante. Entiendo que por ahí hay críticas a que esté Salomón Chertorivsky, que antes estaba con Calderón. Yo diría que es de esos personajes, como hay muchos otros hoy en día en este país, ellas y ellos, que se convierten en personajes cloche, a ver si me explico, personajes que se echan para adelante y para atrás, que ayudan a echar para adelante, para atrás, para un lado y para el otro, debido a su capacidad. Son personajes que están ahí, ya no tanto porque militen en un partido o porque sea una cuota de poder, sino porque los propios mandatarios, en este caso el mandatario del Distrito Federal, le ve la posibilidad de que haga algo, de que haga algo importante, de que sea un personaje que puede ayudar, sobre todo en la parte que tiene que ver con el desarrollo social de la Ciudad de México. Junto con él van otros personajes, va el ingeniero Cárdenas, que me parece que es un personaje central, es muy emblemático, puede echar muy para adelante la Ciudad de México en su relación con el mundo, con diferentes ciudades en el mundo. Y también va por ahí René Drucker, que todos sabemos que es uno de los personajes más importantes en materia científica, promotor de la ciencia, promotor de la investigación científica, profesor del UNAM, investigador del UNAM. Creo que además se abre una cartera nueva, que es la Secretaría de Ciencia, que eso es algo que sin lugar a dudas es importante. Bueno, hay muchos otros, pero también empieza a ver el natural, yo no sé si tengamos que pensarlo como natural distanciamiento entre el que se va y el que se queda. Yo no creo que necesariamente tengan que cortar, ya saben, pintar una raya, Marcelo Obrero y Miguel Ángel Mancera. Creo que está muy claro que hay una, quisiera pensar, civilidad política propia de una ciudad que ha crecido tanto como la Ciudad de México, que ha crecido en muchas áreas. No solamente estoy pensando que ha crecido la Ciudad de México en lo que tiene que ver a su expansión, sino en los hombres y mujeres que en ella vivimos y que cada vez sabemos que hay que convivir, sabemos muchas cosas que cotidianamente tenemos enfrente. Entonces, fue un cambio de gobierno terzo, estuvo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Ochón, que me pareció también una decisión importante. Es evidente que no hay condiciones todavía para que estuviera el presidente de México. Hubiera sido muy bueno que estuviera, pero no es así. A lo mejor en los informes empezamos a tener más de este intercambio, de esta posibilidad de entendimiento entre las diferentes fuerzas políticas, entre los estados de la República, independientemente de su filiación o de su línea política o del partido que los haya postulado, sino que ya empecemos a entender que es muy importante unos y otros estar ahí. ¿Cuál es la primera bombita que le aparece en la mesa al señor Miguel Ángel Mancera? Sin duda alguna son los acontecimientos del sábado pasado. Yo lo he estado diciendo y lo vuelvo a decir ahora. ¿Quién aventó todo lo que aventaron? ¿Quién manejó el camión de la basura? ¿Quiénes aventaron las bombas Molotov? ¿Quiénes son los que aventaron las bombas Molotov en donde hay muchos policías quemados? ¿Quiénes fueron? Lo grave del asunto está en que no vayamos a abrir los ojos un día de estos y darnos cuenta que no los tenemos, que no están en la cárcel, que no sabemos ni dónde están y que los que tenemos en la cárcel hoy, buena parte de ellos son inocentes que iban pasando por ahí. Estuvieron en el peor lugar, en el peor momento y ya con eso fue suficiente para que la policía se los llevara y en algunos casos, como dijo hoy la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Federal, hayan sido incluso torturados sin saber siquiera si tenían que ver o no tenían que ver en una acción más bien vengativa de la policía. Es que eso no hay que ponerlo de vista. La policía de repente empieza a estar en estas circunstancias en donde es tal el ánimo, la tensión que acaba haciendo la policía pues también actuando fuera de sus funciones debido al enojo, a la condición humana que brinca de parte de los policías. Como sea, ahí está la primera bomba para Miguel Ángel Mancera, pero como sea, el gobierno de la Ciudad de México cambió, se quedó en manos en algún sentido del PRD, pero sobre todo, lo más importante, se dio bajo condiciones terzas, el país en este sentido tiene una condición muy interesante y en eso estamos. Bueno, aquí andamos, el siguiente paso es desde Cancún, ahí le cuento. Pásale bien, buenos días, adiós.